Así Quisiera morirme de una buena peda Porque esta llamada y te trajo problemas A través del vaso ya miro por tu cara Las ganas de verte no se van a ganar Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me despierto me gana el coraje Oiga la excepción más grande que te vio Lo que tú hiciste lo peor que te vio Dime mi dinero, tú sabes de penas A los cuantos grados me olvido de ella Ella me cambió por otras monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y esa va pa' ti, chiquitita Dime mi dinero, tú sabes de penas A los cuantos grados me olvido de ella Ella me cambió por otras monedas Ella me cambió por otras monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo